¿Qué es el accionista? Quiero aplaudirles por esta iniciativa y que ojalá la continúen en años venideros y como lo decía también aparte de esta charla es que también se pueda proyectar a otro tipo de empresas. Este tipo de iniciativas le dan al accionista una preponderancia muy grande, le dan una confianza tremenda y los invitan a que aprecien y quieran a su empresa.